... Volvemos, derechos políticos, estábamos repasando los principios actuales de interpretación y protección. Ya habíamos repasado ayer el principio democrático, ¿qué dice el principio sintético? Lo que estábamos hablando, cuando se trata de los derechos políticos que posibilitan el conjunto de los pueblos democráticos, derechos de asociación, de expresión, de petición, es decir, doctrina de las libertades preferidas, que habíamos visto ayer, por la necesaria interrelación que guardan, se hace imprescindible analizarlos en conjunto para dimensionar las violaciones y sus consecuencias. Es decir, lo que estábamos hablando recién, el principio sintético interpretativo. La Corte Interamericana lo sienta en el caso Castañeda Guzmán, en el caso Manuel Cepeda Vargas, y en el sistema europeo, en el caso Roma, con Reino Unido, Matthews, con Reino Unido, Partido Comunista Unificado de Turquía, con ETS y con Ucrania, un montón de sentencias de ambos tribunales que justamente establecen el principio sistémico para el análisis interpretativo de los derechos. El principio sistémico, entonces, lo desarrollamos y de alguna manera lo interrelacionamos con la doctrina de las libertades preferidas desarrolladas por la Corte Americana que vimos ayer y por la doctrina de las garantías institucionales, que es exactamente lo mismo a la doctrina de las libertades preferidas, pero así se llama en Europa. En Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y las Cortes Constitucionales, y principalmente el Tribunal Constitucional Alemán, ha desarrollado lo que llama la doctrina de las garantías institucionales. Es decir, aquellos derechos constitucionales, libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de información, libertad de petición y derechos políticos, lógicamente, que tienen una doble jerarquía en el sistema constitucional. La jerarquía de derechos individuales, de derechos subjetivos, y la jerarquía de derechos institucionales. Esta jerarquía que los refuerza en su versión institucional, refuerza, de alguna manera, la visión individual. Tienen una doble jerarquía que les da una posición preferencial en la protección de los derechos. El principio de efectividad. ¿Qué es el principio de efectividad? Este es un principio típico del derecho internacional. No es un principio del derecho constitucional interno. O sea, no es un principio desarrollado por el derecho constitucional interno, sino desarrollado por el principio, por el derecho internacional. El principio de efectividad dice que no basta el reconocimiento formal de los derechos. Es decir, establece la obligación negativa de no violación de los derechos y la positiva de garantizar el goce y ejercicio de los derechos y adoptar las medidas necesarias para hacerlos efectivos. ¿Qué significa esto? Esto está justamente reflejado en la Convención Americana de Derechos Humanos, en principio de efectividad. No basta con que el Estado argumente que no es un violador de los derechos consagrados en la Convención Americana. No basta con esto. Existe la obligación activa, la obligación positiva de los Estados de dictar las leyes y de eliminar los obstáculos que puedan existir en una estructura jurídica para hacer efectivo la protección de los derechos. Hay una actitud negativa de no violar y una actitud positiva de eliminar los obstáculos para poder tener un goce efectivo de los derechos constitucionales. Este es justamente uno de los principales principios internacionales que han tomado ahora los derechos constitucionales internos de todos nuestros países. ¿Sería el caso, tomando un ejemplo, por decir, de Cuba, Venezuela, que ellos argumentan, el presidente y el poder legislativo, que sí existen todas las garantías ciudadanas, que son efectivas, que no existe la privación de la libre expresión, pero en realidad la realidad es totalmente otra? O sea, no existe la efectividad de esa... No hay efectividad en la protección de los derechos. Exactamente. Pero no hay efectividad porque no hay acción positiva, pero tampoco hay acción negativa, porque el Estado viola muchos derechos por acción negativa, por imposibilitar directamente el ejercicio de derechos. Por ejemplo, la libertad de proteger, por ejemplo, la libertad de expresión, por ejemplo, los derechos políticos, porque hay un sistema de partido único. El principio de igualdad y no discriminación. El último principio. El principio de igualdad y no discriminación. establece que los Estados, el artículo 1.1 de la Convención Americana, establece que los Estados se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en la Convención, sin discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Fíjense que abierta, de alguna manera, que se trata. Vamos a analizar el principio de igualdad y no discriminación, que es uno de los principales principios interpretativos de los derechos políticos en este momento, en análisis, a dos niveles de análisis. El análisis en torno al sistema electoral que rige en los países, el sistema electoral y estructural, y el análisis en torno al derecho político, digamos, específico o característico, que es el sufragio, justamente. Tanto en su rol activo, como en su rol activo. Desde la perspectiva del sistema electoral o estructural, ¿no es cierto?, una de las cuestiones primeras que hay que tamizar a la luz del principio de igualdad y no discriminación, es justamente cómo el sistema recepta la representación de las minorías. Por lo tanto, los pisos electorales de los sistemas electorales. Si yo elevo el piso electoral, tengo menor representación de la sociedad. Si yo tengo un sistema electoral que, para tener una representación en la legislatura, en el poder legislativo, me dice que para poder acceder a una banca, tengo un piso electoral que tengo que superar del 10%, hay una cantidad de partidos políticos minoritarios o representaciones minoritarias que no van a tener, porque no van a lograr un piso tan alto. Esto favorece los sistemas mayoritaristas. Esto favorece los sistemas de partidos hegemónicos o predominantes. Es cuestión que es una realidad en muchos países latinoamericanos. Fomenta el bipartidismo y no fomenta el multipartidismo. ¿Qué ha dicho el sistema internacional respecto a esto? Ha trabajado este tema el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ha dicho, por ejemplo, en el caso de la Federación Nacionalista Canaria contra España, que un piso del 6% no es inconvencional. Pero después, en otro caso, en el año 2008, Yuma, en Turquía, dijo que un piso del 10% que tenía el sistema electoral turco es sin inconvencional, es excesivo. O sea, parecería que está el tema entre el 6% y el 10%. Respecto al sistema interamericano, en el sistema interamericano, la Corte Interamericana nada dijo, nunca le tocó analizar este tema. Hay un informe del artículo 137, el viejo informe del año 99, de la Comisión Interamericana, que dice que en el sistema interamericano el voto del elector debe tener igual al voto del otro. Como pareciendo decir, tenemos que establecer sistemas electorales proporcionales con pisos bajos a los efectos de otorgar la mayor cantidad de representación a las minorías imperantes en el sistema. Y en general, los pisos electorales en Latinoamérica están en el orden del 3%. O sea, menor, digamos, a los pisos establecidos en Europa. Veamos ahora el análisis en torno al monopolio de las candidaturas. Otro tema estructural. La ley, por ejemplo, paraguaya, establece que el monopolio de las candidaturas políticas las tienen los partidos políticos, ¿no? Hay libertad de candidaturas, ¿correcto? La ley argentina establece que el monopolio de las candidaturas lo tienen los partidos políticos. Yo en mi libro de derechos políticos planteo que esa ley es inconstitucional. Ahora voy a explicar por qué. ¿Qué ha dicho el sistema interamericano respecto a este tema? En el caso de Yatama con Nicaragua, 2005, la Corte Interamericana, ante el planteo cuestionando la ley nicaragüense, que establecía el monopolio de las candidaturas a los partidos políticos, dijo la Corte Interamericana que, si bien la ley no era inconvencional, Nicaragua debería permitir que una organización social que pretendía postular candidatos a cargos electivos por fuera del monopolio de las candidaturas de los partidos políticos, debía esto ser permitido. Es decir, dijo, mire, la verdad que para adaptarnos al sistema interamericano hay que permitir que organizaciones sociales que tienen raíces constitucionarias no necesariamente tengan que pasar a través de los partidos políticos para poder presentar candidaturas. Parecería que se posicionó en la libertad de cantidad de personas. Pero no fue tan así. Porque en el caso de Castaneda-Gurman con Estados mexicanos, tres años después, desde el año 2008, en este caso también se debatió este tema y se cuestionó una ley mexicana que otorgaba el monopolio de las candidaturas. Y en este caso, la Corte dijo que avaló esa ley y dijo que la ley que también es el monopolio de las candidaturas en el sistema interamericano no es inconvencional. Por lo tanto, parece que de la lectura de los fallos de la Corte se desprende el siguiente razonamiento. Las leyes que otorgan monopolio de candidaturas a los partidos políticos no son inconvencionales. Esto es posible. Pero si yo tengo en mi sistema social, en mi sistema institucional, organizaciones sociales con raíces constitucionarias que de alguna manera pueden esbozar argumentos constitucionales importantes para pretender presentar candidaturas políticas sin necesidad de pasar por los partidos políticos, parecería que hay que otorgarles esta facultad. Y acá estoy hablando esencialmente de los posicionarios, ¿no es cierto? Obviamente. Que fue el caso de la comunidad ya estaba. Parecería que este es el posicionamiento. ¿Por qué creo que el monopolio de las candidaturas en el sistema argentino que lo otorga la ley es inconstitucional en el caso argentino? Porque la constitución argentina, en el artículo 38 que recepta a los partidos políticos, que constitucionaliza a los partidos políticos, no dice que establece el monopolio de las candidaturas. La ley dice que pueden presentar candidatos, pero no dice que tienen el monopolio. Por consiguiente, todo lo que no está prohibido en torno a los derechos está permitido. Por consiguiente, la interpretación, cuando las constituciones reglamentan los derechos, la constitución, la regla interpretativa es todo lo que no está prohibido está permitido. Porque está reglamentando un derecho. Por consiguiente, los derechos, en la medida que no estén reglamentados, digamos, el principio es la libertad, no la restricción. Cuando se está reglamentando en la constitución facultades de los poderes públicos, el principio de los interpretativos es al revés. Todo lo que no está permitido está prohibido. Porque el principio interpretativo es la restricción del poder, no la creación del poder. Por consiguiente, en el caso argentino, tratándose de un derecho, en este caso, el derecho de asociación política y el derecho, digamos, de presentar candidaturas, yo creo que si la constitución lo permite, la ley no lo podría haber restringido. Y la ley lo restringió. La Cámara Nacional Electoral Argentina, por dos veces consecutivas, trató la inconstitucionalidad planteada, yo planteé una vez la inconstitucionalidad, como suele decir un profesor de filosofía y derecho que yo tenía hace muchos años, uno, cuando plantea las inconstitucionalidades, a veces, ante los tribunales, se va, lamentablemente, mascullando la verdad incomprendida. Es decir, se va lamentando, pensando que no tenía la razón, y el tribunal no se la dio. A ver, la Cámara me lo rechazó por argumentos que no comparto, pero bueno, son los argumentos del tribunal, no son, evidentemente, la decisión del tribunal y no mía. Yo sigo sosteniendo esa norma inconstitucional. Bien. Vamos ahora al análisis... Vamos ahora, entonces, al análisis del principio de igualdad y no discriminación, pero a la garantía de la oposición democrática, otro aspecto de las estructuras electorales de los países. La garantía de la oposición. La Corte Interamericana tuvo oportunidad de expedirse, en el caso de Manuel Centero Vargas, con Colombia, del año 2010, y sentó el principio, desde un sitio, justamente acudiendo a la Carta Democrática Interamericana, que todo sistema democrático, para considerarse auténticamente democrático y al cuadrar dentro de las condiciones que establece la Carta Interamericana, debe garantizar una auténtica oposición democrática. O sea, obviamente, optó por el principio del pluralismo partidario y por la posibilidad del ejercicio de una cantidad de derechos que se vinculan con la oposición, que es el derecho de crítica, el derecho de petición, el derecho de asociación, el derecho de manifestación. Todos estos derechos tienen que estar debidamente resguardados en un sistema democrático a la luz justamente de este principio de oposición democrática. Veamos ahora el análisis en torno al sufragio, o sea, el principio de igualdad y no discriminación, pero en un análisis en torno al sufragio individual, activo y vacío. ¿Qué ha pasado? Bien. ¿Qué ha pasado? Hay una similar posición del sistema interamericano y del sistema europeo. En este sentido, en lo que hace a la protección del sufragio activo, es decir, al derecho político ciudadano del voto de elegir a los representantes, el principio ha sido lo que yo llamo política pro voto. Es decir, la ampliación del concepto de voto universal a la mayor universalidad posible. Ejemplo, el argumento en la Argentina para bajar la edad de voto de 18 que teníamos antes a 16 fue hay que tratar de ampliar la universalidad del voto, hay que tratar de permitir la mayor cantidad de participación de la comunidad social en la elección de los representantes. Bajo este principio de universalidad del voto, la jurisprudencia argentina declaró la inconstitucionalidad hace unos años atrás de la exclusión del padrón electoral de las personas que estaban detenidas procesadas sin condena firme. Con el solo hecho de tener un proceso estaban excluidas del padrón electoral y por lo tanto no podían votar exactamente. Declara la inconstitucionalidad a partir de ahí el Congreso Nacional dicta una ley reglamentaria hoy todos los detenidos procesados o sea privados de su libertad pero sin condena firme votan en la política. Pero bajo este principio de política pro voto el año pasado en el mes de mayo la Cámara Nacional Electoral siguió avanzando sobre esta política pro voto y declaró la inconstitucionalidad de otro de los artículos del Código Nacional Electoral el cual excluía también del padrón electoral a las personas que tenían condena firme que estaban privados de la libertad no ya sin condena sino con condena firme directamente y que por lo tanto la condena firme implicaba la privación de los derechos políticos mientras el tiempo que durara la condena también declaró la inconstitucionalidad y ahora las personas condenadas en las cárceles también tienen la posibilidad de votar esto no es digamos un activismo exclusivo de la Corte Argentina esto en la protección multilivel de derechos y de la fundamentación de las sentencias internas por parte también de sentencias internacionales encuentra parámetros iguales en la Corte Suprema de Canadá en la Corte Suprema de Sudáfrica en algunas cortes constitucionales europeas también es decir la línea en este sentido es una amplia protección del sufragio activo bajo el principio de universalidad del voto entonces vamos en esa dirección yo sé que en el Paraguay todavía las personas obviamente expresamente el caso de la sentencia de la justicia exactamente pero me parece que esto va a ser un cambio por influencia del Paraguay en los próximos años es muy probable porque la línea en todo el mundo es esta no hay en este sentido digamos retrocesos hay digamos un avance en esta dirección así que es probable que en algún momento la composición de la Corte declara la jurisdiccionalidad en la gente sería más interesante en nuestro caso profesor porque tenemos por decir cuántas personas han recibido en todas las instituciones previdenciales de la Raíz María entre mujeres y vagones más de 5.000 a ver sólo aquí en Ciudad que creo que tenemos más de 8.000 11.000 personas que procesan reduidas como nenas mucho menos pero tener 11.000 a lo mejor esta es una buena idea para los abogados para que comiencen a hacer algunos planteos sobre todo los colegios de abogados porque hay un dato interesante en la sentencia de la Cámara Nacional Electoral de Argentina de mayo del año pasado que declara la inconstitucionalidad de la exclusión de las personas con condena firme que no podían votar se llamó el caso penitenciaria la Cámara Nacional Electoral aplica la doctrina de las categorías sospechosas la Cámara Nacional Electoral aplica el criterio de control estricto de la constitucionalidad y deposita en cabeza del Estado la obligación de argumentar en torno a cuáles fueron las razones esenciales que lo motivan a excluir del padrón electoral o sea a privar de los derechos políticos a los recluidos que a lo mejor han sido condenados por diversas variedades de delitos por ejemplo por homicidio por robo por tenencia de armas de guerra por donde está la relación en la privación del derecho político y la digamos el hecho de haber sido penados por el delito de cada uno entonces puso esta carga adicional argumentativa y puso la segunda carga argumentativa que la doctrina del control estricto establece además de decirme cuáles han sido las razones esenciales que llevaron al Estado a establecer esta restricción que a priori parece irrazonable y discriminatoria explíqueme si no tenía usted otro medio reglamentario menos restrictivo del derecho político o sea del derecho de pueblo estas cargas argumentativas puestas en manos de quienes emanan la norma son prácticamente pruebas negativas es prácticamente imposible poder acreditar de hecho todas las veces que la corte argentina o los tribunales argentinos han utilizado los controles estrictos trasladando al emisor de la norma estas cargas argumentativas adicionales nunca la han sorteado con eficiencia nunca la han sorteado con éxito el Estado nunca lo ha sorteado con éxito siempre se ha declarado la inconstitucionalidad por lo tanto obviamente aclaro el criterio estricto de control no es un criterio exclusivamente de la corte argentina como te dije sino nace en la corte americana pero la corte interamericana interamericana de derechos humanos ya ha adoptado los criterios estrictos justamente ya vamos a ver en el tema de protección de los derechos políticos bien ¿qué ha pasado respecto de la protección del aspecto negativo o de aspecto del aspecto pasivo digamos del derecho de sufragio así como en el derecho en el sufragio activo ha habido una política pro voto de gran ampliación del espectro en base al principio de universalidad del voto no ha pasado lo mismo en torno a la protección del aspecto pasivo del voto en términos generales los tribunales han sido bastante restrictivos en torno a las condiciones para afrontar la oferta electoral en el caso argentino propiamente dicho esta política pro defensa y ampliación de la fase activa del voto ha tenido una doble cara o una cara distinta en el aspecto de la protección del aspecto pasivo la Cámara Nacional Electoral tiene una doctrina central en el año 2004 que dice basta que una persona que un candidato electoral tenga una sentencia penal condenatorial por más que esa sentencia no esté firme o sea que sea solamente de primera instancia basta eso para excluir al candidato de la oferta electoral esto fue sentado en un caso que se llamó Partido Nuevo del año 2004 en el cual un señor también aquí muy cerquita de la provincia de Corrientes un señor de la provincia de Corrientes que había sido gobernador se presenta como candidato a senador nacional tenía una condena de primera instancia cuando le impugnan la candidatura el juez con competencia electoral dice señores principio de presunción de inocencia el señor no tiene condena firme por consiguiente yo no puedo excluirlo del padrón electoral lo elige el pueblo con 500.000 votos antes que le tome el juramento la causa llega en operación a la Cámara Nacional Electoral y la Cámara Nacional Electoral sienta esta doctrina y por consiguiente le ordena al Senado que no le tome el juramento y en este caso se acepta al señor lo excluye esta doctrina fue ratificada unos años después en otro caso que se llamó Pati y fue ratificada nuevamente en el caso penitenciaría que yo nombraba respecto de la protección del sufragio o sea que esto es ¿qué ha dicho el sistema internacional en este sentido? bueno ha tenido una posición un poco ambivalente ha permitido por ejemplo el tribunal europeo de derechos sumados la exclusión de candidaturas de líderes populistas en su momento avalaba dicho que eso es convencional y también la comisión interrecada de derechos humanos en el año 93 avaló la exclusión de Dios que había liderado el gobierno de facto muchas constituciones provinciales argentinas tienen una cláusula que impiden la postulación de candidaturas de personas que participaron de gobiernos de facto que participaron de gobiernos de facto en cargos yo diría de dirección ¿sí? y en cargos de asesoramiento político lo que desde mi perspectiva es convencional desde mi perspectiva es convencional y desde mi perspectiva la jurisprudencia tan limitativa de los derechos pasivos en la medida de que no digamos esa persona esté excluida del sistema por una condena firme en este caso sí podría estar avalado pero en caso que la condena no se encuentre firme esto colisiona con el principio de la solución que no se ha necesario entonces claramente para mí la jurisprudencia de la Cámara Nacional Electoral es inconvencional yo fue la postulación que llevé al Congreso Iberoamericano de México ahora en el mes de febrero y lo tenía el presidente de la Cámara Electoral de mi país sentado ahí adelante cuando yo dije que su politudencia es inconvencional por esto por esto por esto por esto y mi argumento es terminé de hablar y cuando me fui se acercó el presidente de la Cámara Electoral y me dijo no estoy de acuerdo con vos enojado no estoy de acuerdo con vos por esto por esto por esto digo bueno mal estaría que estuvieras de acuerdo conmigo cuando firmaste esa sentencia mi querido Alberto por lo siguiente te diría que está bien pero no te enojes porque los académicos están justamente para criticar la sentencia de los jueces es decir así que no te enojes no, no me enojes no me enojes se había enojado no le hubiera gustado que le criticara la doctrina entonces de mi perspectiva es incondicional es necesario bien sigamos analizando este tema el principio de igualdad de discriminación en torno al sufragio digamos similar posición decía yo en torno a los ambos sistemas estos son otros ejemplos justamente y otros ejemplos fíjense también yo traje muchos ejemplos de la distinción fíjense en el sistema europeo de protección de derechos humanos que interesante es en algunos casos por ejemplo la vida con Italia se había la ley excluía si a un mafioso sin condena por el solo hecho un caso similar al argentino en este caso se trataba de una persona que había digamos estaba siendo acusado por un delito de participación digamos en un tema de corrupción de mafia pero no tenía por supuesto una condena firme lo habían excluido en este caso el sistema europeo estableció que esto era inconvencional la ley italiana excluía los quebrados de la posibilidad de votar también el sistema europeo en el economía esto es un poco excesivo realmente que tiene que ver que esté quebrado con el hecho de que los puedan elegir a sus representantes bien por último ¿cuáles son los estándares entonces de protección que ha fijado la corte interamericana respecto de los derechos políticos? y acá vamos a volver a una distinción que yo hice en el día de ayer primero primer punto importante a tener en cuenta en el proceso electoral se aplican las mismas garantías del debido proceso regulados en el artículo 8.1 de la Comisión Americana desde la perspectiva del concepto de juicio y del concepto de juicio penal es decir como se analizan las garantías del debido proceso como yo las analizo en el marco con la digamos con la sensibilidad que las analizo en el marco del proceso penal tengo que utilizar la misma sensibilidad y la misma estrictez para aplicarlas en el proceso electoral para aplicarlas en el proceso parlamentario lo veíamos ayer con el análisis del juicio político para aplicarlas en el proceso administrativo es decir esto es doctrina uniforme del sistema interamericano de derechos humanos todos estos principios obviamente reflejados y ahora volvemos a la distinción que yo decía ayer recordemos que el numeral 2 del artículo 23 de la Comisión Americana que establece la protección de los derechos políticos establece lo que yo llamaba condiciones habilitantes del ejercicio de los derechos políticos la regalidad nacionalidad residencia y doma institución acá hay un margen obviamente de amplitud por parte de los estados porque no es un número clausus no es un número cerrado es de alguna manera como dijo la corte de Castañeda por estados mexicanos un número abierto en la medida que los estados introduzcan nuevas modalidades de reglamentación siempre que respondan al principio de razonabilidad es decir yo puedo decir como daba yo el ejemplo ayer que se vota a los 18 a los 20 o a los 21 no puedo decir que se vota a los 35 tiene que tener un margen de razonabilidad no es una cláusula cerrada es una cláusula abierta yo puedo introducir otras reglas de admisibilidad que no sean por edad o nacionalidad o residencia o idioma puedo introducir otra característica o trasrega siempre y cuando esa regla sea por supuesto tamizada por el test de razonabilidad pero la última parte del artículo 23 decía o condena después competente el proceso penal en ese caso era también una cláusula cerrada un número cerrado o sea en una palabra ¿puedo yo establecer restricciones a los derechos políticos solamente provenientes de un proceso penal y en una condena penal o puedo hacerlo a través de jueces electorales o puedo hacerlo a través de un uso político acá la corte definió esto en López Mendoza convención en el año 2011 el último fallo que nos vincula con los derechos políticos y acá hay posiciones contradictorias el juez Lío Grossi lideró la mayoría que fue lo que se inició diciendo solamente cuando la ley dice exclusivamente por condena el juez competente del proceso final él fue competente del proceso final esto fue lo que me dio sentado hay algunas disidencias cuando el juez García Sallán por el perú dice no señor se nos cae la justicia electoral paraguaya se nos cae la justicia en el proceso parlamentario de juicio político de todos esos países porque por accesoria tienen la inhabilitación del ejercicio de derechos políticos y sin embargo la corte dejó este tema vamos a ver qué es lo que pasa a futuro parecería que esto contraviene muchas de las estructuras constitucionales de los estados yo justamente ahora en México estaba hablando con el doctor Eduardo Ferrer que es uno de los miembros de la de la corte interamericana por México y conmigo personal entre muchos años y le decía che Eduardo este tema es un tema que la corte va a tener que analizar no nos llegan casos de derechos políticos cuando llegue algún caso de acá que llegue un caso que se pueda de derechos políticos y de derechos políticos que se relacione con estos temas pueden pasar muchísimos años la sentencia que es en todo este principio que solamente por condena del juez competente del proceso penal se puede restringir un derecho político se puede inhabilitar a una postulación por derechos políticos tuvo su razón de ser en ese momento porque lo que quería Venezuela era excluir a Leopoldo López Mendoza el famoso opositor al gobierno chavista hoy preso con una condena de 13 años que es un ícono de alguna manera en Venezuela en la oposición política venezolana lo que querían era excluirlo y lo habían inhabilitado para ocupar un cargo público por un montón de años a través de una resolución administrativa ese fue el motivo por el cual la corte dijo solamente a través de un procedimiento penal pero dejó abierta esta contradicción por muchas de las estructuras constitucionales de los países bien yo diría entonces que las pautas de restricción de los derechos políticos han sido fijadas por la corte interamericana en el caso Castañeda-Gurman por Estados mexicanos principalmente a partir de estos principios tienen que respetar siempre legalidad de la medida restrictiva es decir tiene que ser con ley finalidad de la medida restrictiva tiene que haber razones de interés general para la restricción de los derechos políticos tiene que haber necesidad en una sociedad democrática y proporcionalidad de la medida restrictiva y para evaluar la proporcionalidad yo tengo que evaluar dos cuestiones si la misma satisface una necesidad social imperiosa orientada a satisfacer un interés público imperativo y si es la que restringe en menos grado el derecho protegido o sea el criterio trito de la constitucionalidad establecido adoptada por la corte interamericana de Castañeda Gullman para la restricción de los derechos políticos y ahora llegamos al último parrón a dónde parecería que vamos en la tarea interpretativa y protectiva de los derechos políticos en el sistema mundial occidental interamericano interamericano de derechos humanos parecía que vamos a una teoría unitaria del control de los derechos políticos en mi libro derechos políticos yo le dedico el último capítulo a desarrollar esta teoría unitaria del control de los derechos políticos si partimos hacemos un resumen de todo lo que vimos ayer y de todo lo que vimos hoy vinculado con las distintas doctrinas de protección de los derechos políticos podemos concluir que los derechos políticos son derechos fundamentales implícitos en la misma definición de la democracia es decir son derechos condicionantes como decía la doctrina italiana derechos condicionantes de la democracia y tomando la interpretación de la corte interamericana de derechos humanos no podemos analizar el modelo democrático desvinculándolo del conjunto de principios y valores que rigen el sistema democrático alternancia pluralismo protección de minorías etc. en este sentido recordemos que los derechos políticos integran el conjunto de libertades preferidas es decir la doctrina de las libertades preferidas que los incluyen o la doctrina de las garantías institucionales a la luz del concepto europeo que los incluyen establecen un conjunto sistémico de interpretación de la libertad de expresión de conciencia de petición de asociación de reunión del subragio activo bajo la luz de los principios y valores del pluralismo tolerancia como decíamos y resguardo de minorías en este sentido bien podemos decir que desde el punto de vista democrático los órganos decisivos son más representativos cuando mejor reflejen en su composición la distribución de preferencias mayoritarias y minoritarias en una misma decisión entonces a partir de estas conclusiones yo puedo decir perfectamente que me parece que la línea interpretativa futura en la protección de los derechos políticos va de juntamente una pauta interpretativa donde la regla de la mayoría se colisiona con el principio del pluralismo político a partir de una nueva dimensión de la soberanía popular y por consiguiente yo podría decir que quizás existen nuevos desafíos pero principalmente hay un tema que es importante hoy a la luz de la doctrina sentada en lo que perdón Castañeda acunda por el Estado mexicano por la Corte Interamericana quien puede decir que para una ley restrictiva de los derechos políticos sea válida va a ser tapizada a la luz del criterio estricto de control toda norma reglamentaria de los derechos políticos individuales y de las minorías insulares ¿saben lo que son minorías insulares en el derecho constitucional? ¿no? los grupos desaventajados de una sociedad y de las minorías procedimentales es decir las minorías políticas que formulan oposición a un gobierno debería ser analizada con criterio estricto y declarada y legítima siempre y cuando el Estado no consiga demostrar que responde a fines sustanciales antes que meramente convenientes y que se trata del medio menos restrictivo y no solo uno de los medios posibles para alcanzar la finalidad es decir la aplicación del criterio estricto de control a toda norma reglamentaria de los derechos políticos cuando esa norma afecta minorías insulares derechos individuales o sea la faz del sufragio activo y pasivo la faz de los derechos insulares de minorías de grupos desaventajados de una sociedad grupos originarios supongamos o minorías procedimentales es decir minorías políticas con representación parlamentaria toda ley que reglamente estos distintos colectivos o derechos individuales tiene que ser analizada a la luz de un criterio estricto de control de constitucionalidad es lo que yo llamo la teoría unitaria de protección e interpretación de los derechos políticos en la democracia constitucional última conclusión Thomas Jefferson decía justamente que era muy peligroso que los jueces tuvieran la última palabra en términos constitucionales que en realidad la constitución pertenecía al pueblo y que la última palabra en términos constitucionales siempre pertenecía a los representantes del pueblo o al pueblo directamente eso dio el modelo del constitucionalismo político eso dio el modelo inglés eso dio el modelo donde la reglamentación de los derechos está en manos de los órganos políticos y no del poder judicial donde no hay lo que podemos decir control de constitucionalidad en cabeza del poder judicial ese señor Charles Van Cruz miembro de la Corte Suprema de los Estados Unidos es el autor de la famosa frase la constitución es lo que los jueces dicen que es es decir el pensamiento ideológico absolutamente contrario el que define la última palabra constitucional somos nosotros los jueces somos los nueve ancianos como dicen en Estados Unidos que integramos la Corte a la democracia y refiero a Estados Unidos por supuesto porque es el creador del modelo hoy en Latinoamérica bien podríamos decir o bien podríamos pensar que la última palabra finalmente hoy la tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos todo va a depender de cómo entendamos los argentinos hasta hace poquitos meses atrás hasta hace dos meses atrás gran parte de la doctrina sentaba en esta posición la última palabra en términos constitucionales hoy ya no la tiene la Corte la tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de sus decisiones protectoras de los derechos claro hoy podríamos decir después de los argentinos en el caso después del caso Pontevecchia podríamos tener un gran interrogante un gran signo de interrogación y decir son los jueces son los legisladores es el sistema político es el sistema internacional en las decisiones yo creo que la última palabra en términos constitucionales no debe tenerla exclusivamente ninguna de estos poderes la última palabra en términos constitucionales que pertenece al pueblo y el pueblo debe instrumentar los mecanismos constitucionales necesarios para que todos tengan una participación colaborativa en la construcción de la palabra constitucional de la última palabra constitucional no es exclusiva de los jueces no es exclusiva de los legisladores no es exclusiva de un sistema internacional integrado con ciertos jueces es exclusiva del pueblo y el pueblo debe instrumentar un mecanismo eficiente participativo y deliberativo que le permita tener no solamente una participación en la edificación de la última palabra constitucional sino una participación eficiente en el control del cumplimiento de esa misión a los órganos a los cuales se les asignan estén a los órganos que se les asignan a los órganos que se les asignan a los órganos Gracias por ver el video.